Lo hizo tras los dichos del actor, quien en una entrevista televisiva puso en duda la autenticidad de los nietos recuperados por las abuelas de Plaza de Mayo Alfredo Casero, Ligüe Altabe, la Asociación Argentina de Actores cuestionó a Alfredo Casero por parte de sus declaraciones durante una entrevista con Alejandro Fantino, en el programa Animales Sueltos, la última semana. Lo hizo a través de un comunicado en el que caraturó como inadmisibles las declaraciones del cómico, quien puso en duda si todos los nietos recuperados por las abuelas de Plaza de Mayo son realmente hijos de desaparecidos. Las inadmisibles declaraciones públicas de nuestro afiliado Alfredo Casero poniendo en duda la honorabilidad de nuestras abuelas de Plaza de Mayo, nos avergüenza y por lo tanto nos obliga, en nombre de nuestro gremio, a pedirles perdón a ellas y a la sociedad por semejante falta de respeto, sostuvo la asociación en el comunicado. En el mismo sentido, expresaron, la insensibilidad e incapacidad demostrada por dicho afiliado para ponerle un límite a su incomprensible odio, atacando lo que es un patrimonio moral de nuestro país, es una conducta abominable, ajena a las actrices y actores argentinos. El cómico participó de la marcha en la que se pidió el desafuero de Cristina Kirchner la asociación que preside Alejandra Darín, militante política cercana al kirchnerismo, fue muy crítica con Casero al remarcar que, su negacionismo perverso y consuetudinario termina siendo una versión peligrosamente cercana a la apología del delito. En el citado reportaje, Casero había dicho, viste el último nieto que encontró la estela de Carlotto, un pibe de 40 años, indicó. Fantino advirtió rápidamente hacia donde se dirigía la crítica e intentó frenarlo. No, 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 es una cosa muy sensible, le dijo. A mí no me parece nada sensible, a mí lo que me parece sensible es que hayamos estado viviendo tanto tiempo, yo quiero tener la verdad de todo. Estás seguro que el último señor es un nieto recuperado, quiero estar seguro de todos los nietos porque la forma en que hablan, no hablan como si estuvieran a cargo de un organismo de derechos humanos, están haciendo política y yo no quiero derechos humanos que estén haciendo política, explicó Casero. El cómico siguió criticando a la agrupación abuelas y apuntó contra estela de Carlotto, aseguró que tiene diferencias con la dirigente y afirmó, también sé cosas. Tengo a estela de Carlotto hablando mal de mí, diciendo que soy un delirante y el mismo día hablando de César, Milani, que era una gran persona. Fuente, Infobae.